Nunca salió la oportunidad de decirte adiós Solo escuché el eco de un grito animal en mi interior Ya no sabrás de mí, nunca oirás de mí, no me verás aquí Ya no sabrás de mí, nunca oirás de mí, tienes que resistir Porque tengo que desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Nunca falté y siempre te hablé de la verdad Fue así, déjalo ahí, no mires atrás, no preguntes por qué Ya no sabrás de mí, nunca oirás de mí, no me verás aquí Ya no sabrás de mí, nunca oirás de mí, tienes que resistir Porque tengo que desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Ante el amanecer Porque tengo que desaparecer Sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh